Más información www.mesmerism.info 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 Es que está increíble Allá está lloviendo bastante Y de este lado también Y aquí en el medio Wow ¿Cómo es eso? Wow, increíble Oh my God Está super, super Allá como está lloviendo Qué cosa Qué cosa Tan bello Mira Es una puerta al cielo Wow Ah Ay no, ese no se mira No deja mirar A ver, irá Ay, ya no me dijo, mira Pero mira Qué tormenta se mira Ay, ay, ay La miedo La miedo Mira cómo se está bajando Oh Está dronando Mira No te No te No te No te Parece de película Vean mis videos Porque van a ver muchas cosas Interesantes Y mira Siento como dos Casatormentas ¿Qué os digo eso? No es que hay casatormentas Dos casatormentas Ya empiezan los huracanes Ya empiezan Y mira como se miran Estoy impresionada Es que a mi me encantan las nubes Me encanta ver siempre Las nubes que siempre son diferentes Diferentes y se ven bien bonitos Para mi si se ven bonitos Pero Pero Mira allá Allá sigue la puerta del cielo Que yo dije Es una puerta Es que es inexplicable Cómo se mira Sigue tan hermoso Se ve muy oscuro Se ve muy oscuro Ahora hay 80% pero que van a hacer más por allá hay muchos tubos siguen trabajando como dije la otra vez en mi video de la construcción no son extraterrestres son personas que están trabajando haciendo puentes ya si está lloviendo ahorita que me da de estar rezando perdóname porque siempre tengo un sobrino que cada vez que llueve le asustan mucho los truenos pero siempre se pone a rezar según él y le pide perdón a Dios por portarse mal perdóname cada vez que empieza a llover y a tronar siempre hace así con sus dos manos y empieza así perdóname Diosito es que le tiene mucho miedo a los truenos sigue la lluvia por allá pero por donde nosotros vamos no sé la lluvia ahí ya está por acá se ve tranquilo pero mira de este lado esas nubes están bien esas nubes están bien aquí por la bahía de Tampa siempre llueve ahorita nosotros vamos para Clearwater largo uy mira 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 esa nube se está haciendo como no sé como está como doblando no sé como doblando o sea como como haciendo un circo ojo ahí se mira no sé esto que es o es mi mano ooooh 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 ooooh